Se erige en el corazón de San Salvador, en medio del actual bullicio comercial, pero algo que diferencia a la iglesia del Calvario del resto de recintos religiosos de la capital es el tono gris natural de su fachada y sus columnas al interior. Las bóvedas de crucería del templo evidencian el movimiento gótico bajo el cual fue edificado. Tiene 64 metros de largo y 52 de ancho, y tiene una capacidad para unos 300 peligreses. Su estructura actual data del año 1911. Con arcos ojivales, con un arquitecto al frente de la obra, el arquitecto Augusto Barata, estando a cargo el padre Brunetti también, y toda una influencia italiana, europea. Esta transformación, esta infraestructura, nace a raíz de un incendio en la segunda infraestructura que tuvo, en 1908 un fuerte incendio, destruyó todo. El Calvario es reconocida porque de ahí parten las procesiones más importantes durante la Semana Santa, como la procesión del silencio, el santo viacrucis y la procesión del santo entierro. La cruz que sostiene a Jesús ya fallecido y que se encuentra en el altar mayor ubicado al centro del templo fue elaborada con plata. Además, las estaciones del viacrucis que narran la pasión y muerte del Señor Jesucristo, ubicadas en los costados, así como los altares y el piso del templo, están elaboradas a base de mármol. Un ícono del Calvario, traído de Italia, en aquella época, 1940-1960, tenemos imágenes muy antiguas, como el divino Señor del Calvario, traído de Europa, el Cristo conquistador que se le llamó, y él se resguarda en este templo aún, aunque no está visible. Tenemos la consagrada imagen de Jesús Nazareno, con más de 150 años de antigüedad, siendo la primera imagen consagrada de la capital. La iglesia fue construida para ser dedicada a la preparación de la cuaresma y Semana Santa. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.